Estoy yendo hacia San Cipriano, entonces aquí en el Valle del Cauca, muy cerca a Buenaventura. Es un lugar maravilloso. En estos momentos voy por la carretera, me acabo de dejar el carro ahí parqueado y voy a irme ahí al otro lado a tomar algo que se llama La Brujita. Entonces ya verán qué es La Brujita. Uno tiene que dejar el carro parqueado y subimos por aquí a tomar el puente peatonal. Bueno, me acaban de decir que no tomemos el puente peatonal, que hay una pasadita por ahí, la del colombiano. No pasemos por el puente peatonal que está allá, sino que hagamos la embarrada. Bueno, vamos a hacerla. Bueno, vamos, una, dos, tres. Aquí, si llega el carro aquí, no, lleva el por delante. Ahora hay que esperar al otro lado. Bien, ¿sí? Lleva la mula. Bueno, entonces, la mula para el norte. Ahí vienen dos muras a la pelota. No, mentira, estos camiones. Ahí viene. Entonces nosotros llegamos a un punto donde compramos las boletas para entrar al parque de aquí en San Cipriano. Ahora estaremos allá. Vamos a comprar el tiquete. La renta de San Cipriano. ¿Ven? Como, no sé, como hay unos 30 años y las brujitas tenían otra forma de transportarse. Pero les voy a explicar cuál es la otra forma de transportarse. Ahora, la tecnología. Y aquí estamos. ¿Esta es el alchicayá? ¿Esta es el alchicayá? Sí, es el río de agua. Ah, ok. ¿Qué tal? Ese es el río de agua. Y, miren, el verano está un poco fuerte, ¿saben? Porque uno viene aquí y el agua tiene una creciente. Por aquí pasa bastante fuerte. Miren la playa que está formando en estos momentos. ¿Sí ven? Bueno, vamos a irnos para ahí. Bueno, entonces aquí estamos pasando el puente para ir allá como al punto del puerto. Sí, donde nos despegan las brujitas. ¿Este puente se mueve? Ay, Dios mío. Pero la montaña rusa. Este río tiene un caudal impresionante. Uno pasa por aquí con mucho miedo porque abajo eso va en altura. Mire cómo está de seco el río de agua. Esto se mueve como el óxido. Se mueve bastante. Siente uno el vértigo, ¿s? Bueno, entonces van a ver ahorita el transporte de la brujita. Entonces, otra forma de conocer nuestra tierra, de andar. Aquí no hay ningún resort. Mira, uy, uy, se comenzó a mover esto feo, ¿oíste? Bueno, coronación. Y ahorita les muestro cómo es el transporte. O sea, ya llegamos de Cali acá, más o menos son dos horas y media. Uno llega a la carretera, deja el carro, ¿sí? Y tiene que pasar la carretera por un puente, ¿sí? Ve a tonar. Entonces, ¿qué son las brujitas? Nos vamos a transportar por el ferrocarril. Por el ferrocarril. ¿Qué es este ferrocarril? El ferrocarril no abandonado, pero sí ya no un uso de lo que fue el ferrocarril que venía a Buenaventura. El primer ferrocarril que hubo en la aventura para Cali. Cuando Cali se comenzó a desarrollar. El ferrocarril del Pacífico. Y se terminó. ¿Por qué se terminó? Esa es la pregunta. Ahí se lo va a los transportadores, a los de la lumuleros. ¿Por qué se terminó el ferrocarril del Pacífico? Bueno, vamos a prepararnos para las brujitas. Ya nos vemos. Bueno, entonces les voy a mostrar, ¿sí? Las brujitas. Es el transporte que tienen aquí para llevarlo a uno a San Cipriano. Como les decía, uno se queda aquí en el punto de la carretera. Ese es santecito de Zaragoza, se llama. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces tenemos las brujitas, son estas. Entonces son unos transportes que se hacen. Más o menos caben unas siete personas. Siete personas. Y va acomodada, si la motocicleta, va este vagón que se pone encima de aquí al riel. ¿Ok? Entonces, ahorita llegaron estas brujitas que las van a voltear. Para llevarnos a nosotros en la dirección contraria. Son varias brujitas. Tenemos una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entonces, aquí la van a comenzar a instalar para nosotros. Ellos están llegando. Y ahora van a descansar. Nos transporta a nosotros la siguiente. Esta es la brujita que nos va a transportar a nosotros. Observa. Ustedes, como ven, ese es el medio de transporte acá que llaman las brujitas. Háganle, pompita. Y entonces, ahorita ustedes la ven, que tienen moto. Tiempos atrás no había moto, sino que era un palo como si fueran de esas barquitas que hay en los lagos de poca profundidad que se transportan impulsando con un palo. Bueno, antes las brujitas eran así. Se transportaban así. Y alguien dijo, oh, pongamos una moto. Y entonces se nos acaba el problema. Este es el cuento de las brujitas. Bueno, ya nos están llamando para abordar. ¿Listo? Vamos a abordar la brujita para irnos allá a San Cipriano. Vamos a abordar la brujita. 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 ¡Suscríbete al canal!